Pues nada, Nakamas, que tenemos un nuevo Yonko Wenguano y su nombre es Kinebon. Os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, os fijáis. Y me he echado gotitas ya y todo, lo que pasa es que cuando uno empieza a despertar el Sharingan es lo que tiene, no puede evitarlo. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 991. La cuenta atrás al capítulo 1000 está. Y espero que sea un capítulo bueno el número 1000 porque con las expectativas que estamos poniendo nos podemos comer una hostia. Pero primero, Nakamas, estamos aquí para hablar de este capítulo que ha salido este domingo, hoy mismo, bueno, filtrado el viernes. Y que sin duda no se ha quedado corto para mi gusto y yo creo que para el de la mayoría ha sido un capítulo bastante bueno. Últimamente, cuando estamos acostumbrados a un nivel terriblemente bueno de capítulos y bueno, siempre hay altibajos. Pero yo creo que en este capítulo ha sido un capítulo bastante entretenido a lo largo de todo el capítulo según se vaya desarrollando. Y el final ha sido, vamos, lo que ha colmado el vaso, lo precioso, la sacada de nepe. Antes de empezar con la review, Nakamas, os agradecería muchísimo si vais ahí abajo y os suscribís al Tito Quinto. Le dais ahí al botón de suscripción y ayudáis al Tito Quinto a crecer un poquito más. Y una vez dicho esto, Nakamas, empecemos con la review. Os juro, o sea, no sé yo, estoy por empezar a grabar como zorro, ¿sabes? O sea, en plan, así con el ojo este porque es que si no. El capítulo se llama Déjanos morir. Con ese título ya se puede entender que no van a traer a un cuentacuentos a la azotea de Wano y van a empezar a escuchar atentamente cómo cuentan un cuento. Pues no. El capítulo comienza en la sala principal, pues un poquito como terminó el anterior, ¿no? Con Drake reventando junto a Luffy por otro lado, el cual ya no está en cuarta marcha. A los Numbers, cosa pues que impacta a todos, literalmente a todos los bandos. Desde por un lado Hyogoro y los Yakuza que se quedan como... ¿Qué hace este tío? Es su aliado, ¿no? Y por otro algo que yo no sabía y es que Page One se queda también sorprendido de que haya hecho eso y le pide explicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a pesar de que Queen, Who's Who y Basil Hawkins supieran que Drake era un traidor, por lo visto todos los demás, incluso los Toviropo, no lo sabían. Es decir, era algo muy clandestino y muy secreto dentro de, bueno, de Queen y un poco algunos subordinados. Le viene a Drake un flashback, digamos, como un recuerdo de una conversación que tuvo con Kobe, miembro también de SWORD, es decir, compañeros de la Marina, donde Kobe, hablando sobre Luffy, dice que cuando te llevas bien con él es una persona super cercana y super abierta, sin embargo, por el otro lado, como te lleves mal con él, no va a tener la más mínima duda, ni ningún reparo ni nada en ir a patearte el trasero. Y luego también aquí hace mención de algo muy especial que ya lo destacó mi Hulk en Marineford y algo que nos chocó mucho pero que tiene razón y es que consigue hacer aliado a cualquier persona que tenga en su entorno. Y esto es algo que Kobe vuelve a remarcar. Yo creo que esto de aquí en la cámara, ya primera pausa, son palabras que ya no se nos han dicho una vez en Wano, se nos han dicho dos y seguramente alguna más que se nos haya dejado escapar. Esto yo creo que es una especie de poder, digamos, no un poder pues como un hack de observación, una fruta del diablo, pero sí algo que ha heredado de Joy Boy posiblemente. No sabemos si Roger era igual que Luffy en este aspecto, pero a pesar de serlo o no, para mí esto es algo que viene también innato en Luffy al ser de la voluntad de Joy Boy. Es decir, para mí Joy Boy seguramente sería este tipo de persona también, que allá donde fuera, todo el entorno lo convertiría en su aliado Nakamas. Y creo que Luffy lo consigue hacer por eso, porque ha heredado la voluntad de Joy Boy. Drake en el capítulo anterior le pidió a Luffy que a ver si podía hacerse aliado suyo. Ahora en este capítulo Luffy se queda así como pensando y diciendo yo a ti te conozco. Y entonces Drake, pues bueno, parece que va a decir algo, pero de repente aparece Zoro, ay, más sólido que la hostia, y va con las katanas directamente a por X-Drake diciéndole que no se pueden fiar de él. O sea, que es un subordinado de Kaido. X-Drake explica pues que le echaron de las filas de Kaido, es decir, que ya no pertenece a la tripulación. Zoro obviamente ante esto pues todavía no se lo termina de creer del todo. Y bueno, van pasando pues otros Mugiwaras como Franky o Jimbe diciendo pues que entre los piratas también hay un código, hay cierta moralidad y no sé qué. Y que eso está feo, que no se fían de X-Drake. Y de repente viene Luffy y dice ¿por qué no puede aliarse con nosotros? Entonces ya todos los Mugiwaras empiezan a echarle la bronca, pero claro, esto es bastante gracioso porque me recuerda un poco a la situación de cuando nació la alianza contra Falgar Law. Que como que Luffy se fía de él sin ningún problema y todos se quedan como, pero tío, ¿qué haces? ¿Estás viendo quién es? Luffy tiene el poder de hacer a todo su entorno aliados, pero todo el entorno tiene también el poder de hacer de aliado a Luffy. Vemos de repente a Page One y a Ulti que encuentran a los Mugiwaras, se convierten en sus formas de dinosaurio y van dispuestos a ir a por ellos. Pero Page One recibe una hostia por un lao de un Isatsu Midori Boshi, explosión de la calavera, es decir, un Isatsu Midori Boshi. ¿De quién es, Nakamas? ¿De Kuina? Pues no, no es de Kuina, es de Usopp, que lo dispara desde la lejanía. A todo esto destacar que el pobre Page One siempre se come hostias, o sea, primero contra Osoba Mask, que le cayó una paliza bastante interesante. Después de eso, con la propia Ulti, en plan que si se le sube encima y se va cayendo por las escaleras cual Kuina. Y ahora se vuelve a comer otra hostia, en este caso, de Usopp. Que bueno, de Usopp, es de Usopp, está claro, pero eso no es lo que aparentan en este capítulo porque de repente Ulti mira y dice ¿Quién ha hecho eso a mi paginita? Y de repente, oye, por ahí, mi exterminio favorito es el de las lagartijas, así que tened cuidado porque pueden venenaros con veneno de lagartijas y no sé qué. Y de repente le da Ulti así por mirar y se encuentra a Nami, así, pero realmente callada, ¿sabes? Y eso es porque realmente quien lo ha dicho ha sido el que ha atacado también, es decir, Usopp, pero que estaba escondido detrás de Nami. Es decir, vemos que todavía conservan esos gags cómicos, esas cositas graciosas de que Usopp es un cobarde. Que ya vemos que cada vez lo es menos, pero todavía esa esencia yo creo que siempre la va a tener de humor. Nami le echa la bronca a Usopp por haber hecho eso y de repente dice, bueno, da igual, la pelea ya empezó. Empiezan a correr y dicen, pena por mí, como que no tiene sentido, ¿vale? La gracia está, es que pierde la gracia si lo explico, pero bueno. La gracia está en que dice, pena por mí, ya ha empezado la batalla, en plan como súper, ¿sabes? De vamos a darnos de hostias. Y luego de repente lo dicen mientras se va escapando, entonces como que no tiene relación lo que dice con lo que hace. Por otro lado, Sanji y Luffy empiezan a correr dispuestos a ir a la azotea. Esto me llama la atención porque son tanto Sanji como Luffy los dos los que pretenden ir a la azotea. ¿Esto qué implica? Pues que en principio puede ser que Sanji suba con Luffy. Yo creo que no va a ser así porque se quedará peleando con alguien, o sea, aparecerá Queen, aparecerá King, aparecerá quien sea. E intentará Sanji frenar a esa persona en cuestión para que Luffy pueda ascender y de esa manera ya Sanji tendría un combate ya medio asignado. Como estamos viendo, por ejemplo, que Usopp y Nami van a tenerlo posiblemente, no está confirmado, pero posiblemente contra Ulti y Page One porque han empezado a escapar y ellos les han perseguido. Es decir, por los primeros posibles combates sean Nami contra Ulti, Page One contra Usopp y Sanji. Y yo creo que en el siguiente capítulo, si se nos centra un poco en los mugiwaras, puede ser que conozcamos el rival, por lo menos momentáneo, de Sanji. Lo importante ahora, van corriendo y de repente Luffy hace alarde de haki de observación, un detalle que igual mucha gente no se ha dado cuenta, pero si nos fijamos en la viñeta, se puede ver como esta típica línea en plan que se hace como cuando el haki de observación te dice algo, como si fuera el sentido arácnido. En plan, wow. Y dices, Sanji, tápate los oídos. Y de repente, ¿qué pasa? Pues porque ha visto al futuro lo que puede pasar. Recordemos que Luffy ya llega a ese nivel de haki. Se tapan los dos los oídos y Apu aparece de repente, quien parecía haber estado medio derrotado después del semejante viaje que le metió Keith, pero finalmente se ha debido de recuperar, hace un ataque y obviamente no les afecta porque se tapan los oídos. Apu se pone un poco en modo dramas al ver a tres de los diez Numbers derrotados en el suelo. Recordemos, uno por el Franky Radical Beam, otro por la Yard for the Luffy y otro por el ataque Excalibur de X-Drake. Se pone en modo dramas de, ¡ay, qué desolador veros derrotados después de que todos juntos hayáis destruido innumerables ciudades! ¡Ay, pobrecitos mis Numbersitos! Y después de esto vemos que Apu manda a Hacha, el primer Number que conocimos en su momento, pues bueno, pues como atacar, que dé su merecido a todos los samuráis y demás que hay por la zona. Aquí entonces ya vemos una cosa y es que por lo visto Apu debe ser realmente un poco el líder o el entrenador, domador, adiestrador, como queráis llamarlo, de los Numbers. Es decir, quien tiene el poder de manejarlos. Hacha ve al Franky Shogun y le sale como un corazoncito en plan de ¡buah! de que le ha molado ese juguetito. Entonces Jinbe de esto se da cuenta y le dice a Franky, ¡Franky! Tira para afuera, escapa, ve corriendo, te va a perseguir el Number porque le ha molado, esto no lo aclara así, pero bueno, yo os lo describo así. Te va a perseguir el Number porque le ha molado que flipas el Franky Shogun y aquí no podemos tener a los Numbers dándose de hostias porque los samuráis no van a ser capaces de soportar eso. Así que escapa para allí, me cago en Dios y date de hostias ahí con él. Y efectivamente así es y así sucede. Franky se va corriendo y Hacha, con otro Number encima manejándolo como si nada, se va para afuera. Luego volvemos a otra parte bastante chida en Akamas y es donde Zoro sigue chocando espadas con X-Drake. Eso suena un poco mal, la verdad. Donde Drake le dice a Zoro que realmente él prefiere que ellos ganen la batalla. A lo que Zoro dice que eso parece bastante sincero, pero que claro, no ha mostrado todavía sus verdaderas intenciones ocultas. Entonces, como que no puede terminar de fiarse de ellos. Entonces de repente aparece por ahí Apu randommente diciendo, dejad vuestra borrachera de lado, no sé qué tal. Se dan cuenta de que Drake y Zoro y los dos van a por él metiéndole cada uno un corte que Apu, bueno, pues consigue esquivar. Drake dice que siempre, siempre, siempre ha odiado a este desgraciado, refiriéndose a Scratchman Apu. Y dice que le va a dar una paliza, pero que no lo va a hacer por los Mugiwaras, sino por él mismo simplemente. A lo que esto a Zoro, bueno, le agrada y dice, bueno, por lo que veo sí que tenemos objetivos en común. Así que de momento te dejaré aliarte a la situación, a nuestra alianza. Entonces, por lo que vemos, aquí tenemos el primer duelo, un poco inesperado yo creo, pero bueno, el primer duelo. Pero también más o menos confirmado junto al de Ulti, Nami, Page One, Usopp y demás, que sería pues X-Drake contra Scratchman Apu. De esta manera, ¿qué pasa? Pues que Zoro puede seguir continuando pues con lo que estuviera haciendo, perdiéndose por ahí. Pero, sorpresita, Nakamas, aquí podemos tener un nuevo enfrentamiento. Y sabéis qué pasa, de repente empiezan a llover balas por todos los lados ahí, a donde están X-Drake, Zoro y demás. Miran para arriba y aparece Queen con un arma bastante grande, como una especie de metralleta rara. Diciéndole a Drake que a dónde se cree que va, traidor, que no va a conseguir escapar de él. Entonces Drake le dice, ¿qué te crees? Que vas a ser capaz de dañarme con unas simples balas. Pero de repente cae en algo y dice, no me jodas que esas balas son... Y se queda ahí la cosa, Nakamas. Aquí, otro pequeño inciso. Bueno, aquí quiero comentar dos cositas. La primera, que claramente esas balas, dos opciones. O son de Kairoseki, que no lo creo. Hemos visto que en Wano se forja bien el Kairoseki y tal y no sé qué, pero no creo que sean de Kairoseki. Sino que son las balas, que son armas biológicas, que recordemos que en Udon afectaron a Luffy y demás. Que son muy peligrosas, que es una muy difícil enfermedad, que es muy chunga de curar. Y de hecho Chopper lo consiguió, pero vamos, por poco. Y vemos que golpea a uno. Todavía no hemos visto que le salga el efecto zombie este... Momia, perdón. Es que son balas momia, eso es. Se llaman balas momia porque las convierten más o menos como en zombies momias. Yo creo que puede ser eso, las balas simplemente. O sea, no hay que darle muchas vueltas. Lo que pasa es que, claro, son balas peligrosas. A la de que golpeen a Zoro, a X-Drake o a quien sea, van a estar en problemas. Porque no van a ser capaces de salir adelante con eso si no tienen una cura en ese instante. Es difícil deducir qué va a pasar aquí. Yo creo que no van a tener mucho protagonismo estas balas. O sea, nos van a dar algún susto en el siguiente capítulo golpeando a gente random y demás. Pero yo creo que se va a quedar ahí. Y aquí podemos tener un nuevo enfrentamiento a Nakamas y es, aunque yo lo más lógico que veo es un Zoro contra King y un Sanji contra Queen, tiene pinta de que se van a voltear las situaciones. Porque ahora mismo X-Drake y Zoro están juntos y están apuntando a por Queen. Drake en un principio se va a enfrentar a Apu. Entonces Zoro podría ser quien de primeras vaya a encargarse de Queen. Entonces en este caso estaríamos con Sanji, que todavía no tendría rival. Está yendo con Luffy. ¿Qué pasa? Luffy quiere subir a la azotea. ¿Quién puede prohibirle ir a la azotea o intentar impedirlo? Pues una calamidad. Ya que está arriba, ha hecho mierda. Queen seguramente esté con Zoro. Solamente queda el pajarraco volador King, quien ya hemos visto que ha tenido un encontronazo previo con Sanji. Entonces lo más probable que veo es que Sanji se quede también en el piso principal reteniendo a King para que evite que Luffy no pueda subir al azotea. Y tras este inciso, Nakamas, vamos ya al piso de arriba, que es donde está lo verdaderamente vergozo del capítulo, ya en esta recta final de él. ¿Y qué pasa? Que vemos a Jack de repente hecho mierda, pero o sea que le está volando uno de los cuernos por ahí. O sea, hecho mierda. Y de repente aparece el propio Kaido en forma de dragón, apartando a Jack de mala hostia, diciendo aparta. Y aquí Kaido explica por qué le aparta, y es que dice que a pesar de ser un subordinado suyo, realmente es alguien que él eligió para que fuera una de las calamidades. Es uno de sus subordinados más preciados, no puede permitir que muera aquí. Vemos a Jack pidiendo como disculpas a Kaido por no haber sido capaz de hacer nada, y Kaido le dice No es tu culpa, Jack. No es que tú seas débil, sino que ellos son demasiado fuertes. Y vemos a Inuarashi y a Nekomamushi Nakamas de una vez por todas con el modo Shulong, que la verdad es que son bastante feroces. O sea, se ve que son unos putos monstruos Nakamas, literalmente. De hecho, ya os fijáis cómo puede cambiar la situación, donde Jack se lo puso bastante difícil a Inuarashi y a Nekomamushi en Zou. Ha sido llegar aquí, han activado el Shulong, y es que estaban matando a Jack. O sea, es que le dejan dos minutos más a Jack y muere. Eso sí, a pesar de este pedazo momento donde nos las gozamos un montón, de repente encontrándonos así, en una página entera, ¡pum! A los malditos Shulong, tampoco son del todo buenas noticias. Hemos visto que ya hemos descartado más o menos a una calamidad, aunque claro, al no estar muerta, al ser zona prehistórica y despertar, seguramente se recupere bastante rápido y vuelva a estar preparado para el combate tarde o temprano. Pero independientemente de eso, Nakamas, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que aunque ellos ahora mismo estén en un modo Shulong súper feroz, capaces de derrotar así a una calamidad, todos los demás minks ya han acabado con su modo Shulong, están sin energías y están todos súper cansados. Es decir, los minks, es verdad que han conseguido quitarse un number del medio en el piso de arriba, es verdad que han quitado a Jack y es verdad que han quitado a todos los subordinados. Es decir, solamente queda Kaido arriba. Pero ya los minks no pueden hacer más, exceptuando Inorashi y Nekomamushi, que son los importantes al final. Y aquí Kaido, quien está ya prácticamente solo allá arriba, frente a las nueve vainas rojas, entre ellos Inorashi y Nekomamushi en Shulong, dice que ya se cansarán de huir porque ahora mismo van a morir. O sea, van a intentar huir y huir y van a morir. Y prepara su clásico Borobreath, ese ataque, ese aliento igno, creo que se llama la traducción, ¿no? Sí, aliento igno, que fue el que fue capaz de destruir todo el castillo de Oden, lo recordemos. De repente lo lanza a un ataque terriblemente destructivo que va a por los nueve vainas rojas nakamas, que es como, joder, a ver qué pasa aquí. Y de repente, ¿quién aparece? Aparece el Yonko Ukinemon, que dice huir. Ni se me había ocurrido hacer eso. Estilo del zorro del fuego. Y de repente mete un corte, pero un corte, o sea, el puro estilo mega super espadachín, en plan zorro mihawk vista, de ese rollo, ¿vale? Y mete un puto corte que va cortando todo el fuego. Recordemos que Kinemon su especialidad es cortar el fuego. Pero, coño, cortar el fuego de Kaido. Pues sí, nakamas, ese corte al estilo zorro, de estos que lanza así como cortes voladores, que van por el aire, pues va cortando el fuego, el fuego, el fuego, y de repente Kaido abre los ojos y ve que le llega el corte. Incluso que consigue hacerle sangre a Kaido tras ese corte que ha ido atravesando todo su ataque y ha llegado a él. Y la última página con una pedazo de viñeta increíble de todos los vainas rojas. Una vez más, nakamas, dice lo siguiente. Huir, no nos hagas reír. Ya estamos hartos de huir. Estamos hartos de escondernos. Déjanos morir como samuráis del señor Oden junto a ti, por supuesto. Y con esa pedazo frase de los vainas rojas termina el capítulo, nakamas. La verdad es que en Wano está teniendo muchísimo más protagonismo los vainas rojas que el propio Luffy y los Muigwaras, pero no me está doliendo que sea así. O sea, creo que los vainas rojas se están ganando un puesto en el corazón de prácticamente casi todos los fans de One Piece. O sea, poca gente creo yo que habrá que no le gusten. De hecho, yo ya he decidido que voy a hacerme un tatuaje del clan Kousuki. Aquí estamos viendo, bueno, pues que realmente no creo que Kinemon haya sido súper leveleado en un momento, porque sí, sino que ha sido todo lo contrario. Que entre Rosa y en los demás sitios, como todavía no conocíamos los niveles de poder reales con los hakiis a tope, los despertares y demás, no conocíamos los poderes y entonces Oda tuvo que nerfear mucho a Kinemon, al igual que nerfeó también a Trafalgar Law, por ejemplo. Y es ahora, aquí en Wano, donde Oda ya ha quitado esos nerfeos y está mostrando los niveles de poder reales de los personajes. Estamos viendo que Kinemon no es un samurái cualquiera. Lo que sí, yo veo muy claro que... O sea, bueno, no lo veo muy claro, pero veo que los vainas rojas tienen muy claro que van a ser ellos quienes asesinen a Kaido. Eso, claro, esto puede causar un poco de disputa entre los nakamas. Entre los nakamas, digo, nosotros. Porque, claro, nosotros nos gustaría ver cómo Luffy le derrota. Pero, claro, también lo más simbólico, lo más bonito e incluso que podría incluso llegar a gustar más es que sean los propios vainas rojas quienes derroten a Kaido. Entonces estamos como, coño, ¿quién lo va a hacer? ¿Luffy o los vainas rojas? Yo creo que por cómo es la serie y cómo Luffy al final todo esto va repercutiendo sobre el propio Luffy, yo creo que realmente va a ser Luffy quien les vaya a derrotar, quien le vaya a derrotar a Kaido. Pero creo que no todo el trabajo lo va a hacer él. Es decir, los vainas rojas, fácil no se lo van a poner, pero van a ayudar mucho a Luffy y puede ser que el último golpe de gracia sí que sea de los propios vainas rojas y no de Luffy como yo llevaba tiempo creyendo. Pero bueno, nakamas, todas estas cositas el tiempo nos las irá solucionando porque el tiempo, al igual que curar todo, da la respuesta también a prácticamente todo. Así que nada más, nakamas. Hasta aquí llegaría esta review del capítulo 991. Espero que os haya gustado tanto la review como el capítulo y os recuerdo, nakamas, que me gustaría muchísimo que os suscribierais si todavía no lo estáis nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!